Tragica última hora y preocupación por el estado de salud de Julio Iglesias con bombazo final por Isabel Preissler y Tamara Falcó. Bueno, última hora, varios medios de comunicación se hacen eco de una noticia que filtra un programa de América Televisión que desvela que el estado de salud de Julio Iglesias se encuentra atravesando por uno de los peores momentos, un momento muy complicado a sus 79 años y ya retirado de los escenarios, vuelve a estar en el foco de la noticia por su estado de salud. Concretamente, la prensa latinoamericana pone el foco en el cantante asegurando que el compositor español, que reside en Bahamas con Miranda y con sus hijos pequeños, tiene graves problemas de memoria y de movilidad que le obligan a estar en silla de ruedas, sumado además a un deterioro físico bastante grave provocado por las lesiones que tuvo en el accidente de tráfico del año 62, asegurando incluso que lo que le dicen a este periodista es tremendo, dice, la parte motriz y cognitiva no le responden a Julio, directamente ya no recuerda ni sus propias canciones. A todo esto hay que sumarle, dice, la realidad es que aquellas personas que tenían relación con Julio Iglesias hoy por hoy no llegan a él y eso es lo que preocupa, que Julio no levanta un teléfono o no responde a las llamadas, que hay una preocupación entre sus propias amistades y que el silencio tan sepulcrar es producto de la situación personal tan complicada que vive. Dice, ¿qué anda pasando, Julito? ¿Por qué tanto silencio? Por eso tantas conjeturas. Jorge Rial dijo que el Puma Rodríguez, al salir de tu casa, afirmó que te vio en silla de ruedas. Salió Daniel Estioli a desmentir al Puma Rodríguez, pero eso salió en todos los medios de comunicación. Amigo, te sugiero que salgas a dar la cara. La gente me pregunta, sabiendo de nuestra amistad, y yo no digo, no sé nada. ¿Qué anda pasando, Julito? Escribiría el locutor argentino y por el momento no han salido al desmentido de esto. Sumado además a que, ojo, porque la boda de Tamara Falcó se va a producir en aproximadamente dentro de un mes, la asistencia de Julio Iglesias se habría confirmado, aunque teniendo en cuenta las últimas noticias, pues creo que es bastante evidente que el cantante no acudiría al enlace matrimonial entre Iñigo Nieva y Tamara Falcó a raíz de todas estas informaciones que, por cierto, están a punto, imagino, de enviar un comunicado, sobre todo en el entorno de Julio Iglesias, o desmintiendo o afirmando estas noticias. Ya sabéis que hace mucho tiempo había noticias, bueno, yo diría que devastadoras, sobre su estado de salud. El propio Julio Iglesias quiso salir a desmentir todo, pero ahora, bueno, vuelven a salir todas estas noticias que dejan en muy mal lugar a la prensa americana, precisamente porque es un programa latinoamericano el que asegura que esta situación es compleja para él a nivel de salud. De hecho, dicen que lo han visto en silla de ruedas, que un accidente en el año 1962 que le intervinieron en la columna vertebral le trajo a su vida muchos dolores e inconvenientes y que, producto de todo ello, a día de hoy, pues su situación es peor, que la parte motriz y cognitiva no le responden y que no recuerda ni sus propias canciones. Yo creo que esta información es muy grave, de verdad lo digo, para todos los fans de Julio Iglesias creo que esto es la noticia que jamás querríamos dar y, de hecho, creo que sus fans deben de estar pues completamente destrozados al conocer esto porque, evidentemente, la preocupación si ya de por sí antes era enorme con esta noticia todavía peor. Así que, bueno, esta es la última hora. La familia Preissler todavía no se ha pronunciado al respecto los hijos del cantante tampoco lo han hecho y están, desde luego, a la espera de que haya noticias a este respecto porque, desde luego, varios medios cogen una información ahora mismo acaba de saltar la noticia hace escasos segundos aquí está, desmienten que Julio Iglesias ya no recuerde sus canciones pero, bueno, este desmentido, no sé yo dicen que Ramón Arcusa, del dúo dinámico, asegura que esos rumores no son ciertos pero, bueno, en general la prensa se ha llenado de esta noticia y que la gravedad es existente. No sé hasta qué punto esto es cierto o no ya iremos informando al respecto pero, hasta la fecha, la cosa pinta mal. Así que, bueno, como siempre, suscribiros al canal. Es completamente gratuito y, por cierto, quien no esté suscrito, que aproveche para hacerlo porque tendremos en exclusiva imágenes del enlace de Íñigo Nieva, de Tamara Falcó y toda la última hora de la prensa del corazón. Como siempre, suscribiros y nos vemos muy pronto. José Luis Rodríguez dijo que lo había visto Julio Iglesias ¿Para qué dijo eso? En silla de ruedas ¿Para qué dijo eso? Que no lo había visto del todo bien Te sugiero que salgas, da la cara La gente me pregunta sabiendo de nuestra amistad y yo digo, no sé ¿Qué anda pasando, Julio? ¿Qué le pasa realmente al cantante español? Alberto Mateico, el muñeco, ¿no? Para mí es el muñeco Primero hablo seguido con él porque me siento su amigo pero más que nada su alumno, ¿no? Porque aprendí gran parte de lo que yo he transitado al mundo del espectáculo lo hice al lado del muñeco Alguien que me enseñó, que me educó que me enseñó cómo uno se tiene que manejar en este mundo tan voraz y lo sentí como angustiado pero esa angustia, la angustia amarga la angustia con bronca estaba puteando, estaba puteando porque... Daniel Scioli a desmentir al Puma, Rodríguez pero eso salió en todos los medios del Como Amigo Ah, eso salió en todos los medios Te sugiero, amigo, que salgas a dar la cara La gente me pregunta sabiendo de nuestra amistad y yo digo, no sé nada ¿Qué anda pasando, Julito? Se pregunta Mateico a través de las redes sociales y lo arroba a Julio Iglesias para ver si de alguna manera responde A ver, recordemos que Julio Iglesias tiene 79 años está retirado ya de los escenarios hace bastante tiempo por estos dolores que él viene sufriendo desde hace muchísimos años Él tuvo muy de jovencito un accidente terrible que tuvo que ser sometido a una intervención en su columna vertebral y esto le trae a lo largo de su vida le trajo muchos dolores y muchos inconvenientes y al parecer ahora siendo mayor es mucho peor estos dolores y los inconvenientes por eso en su momento se lo vio con dificultad para caminar como veíamos en la fotografía que mostrábamos hace un ratito él decidió retirarse del tema de las grabaciones decidió retirarse de los escenarios también y preocupa porque en realidad todos se van enterando por terceras personas y la realidad es que aquellas personas que tenían relación con Julio Iglesias hoy por hoy no llegan a él y eso es lo que preocupa que Julio no levante un teléfono o no responda a los llamados a mí lo que pasa es que 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 a mí lo que